Música 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 Hola buenas, estamos aquí, Kimme Chon Crane Dispuesto a seguir con la campaña de Battlefield 3 Y aquí está lo típico El entreacto Música 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 Y bueno, la verdad es que estoy un poco perdido en cuanto al argumento, sabes? Porque Se que había un terrorista y no se que Y estoy un poco perdido porque como me voy pasando el valefi De tanto a cuanto, ya o no...sabes? Pero bueno, creo que era bastante básico Joder, con la CG Ahí estamos Otro recuerdo Vamos a ver ¿Dónde nos vamos? Dale, chicha Vale Uy, qué sensibilidad Joder ¿Qué pasa aquí? ¿Esto? No Pues yo no sé qué Vale, da igual Vale, esto Bueno, iba a decir que va acompañado, pero hay mucho más hardware Que malo gráfico tiene Vivaldefi, joder Bueno No tengo armas, no tengo nada Uy, mira Monté No sé qué Bueno, pues cuando quieran Pues yo no veo A la izquierda Oye, pues yo no veo Vamos para adelante Uy, Kiko ¿Tú? Toma ¡Hala! Puede ser que le haya Me voy a disparar Pero no sé de dónde Vale, vale Te he pillado, cañán Eso es No tengo secundaria Uy Nos cogemos otro arma, ¿no? Porque siempre Dos armas es mejor que una Viene más gente Cuidado con la grana Cuidado, cuidado Cobertura Bueno, ese Kiko ha ido a Madrid, ¿eh? Ya os lo digo Chacho, que no os veo ¿Dónde están? Ah ¿Tú? ¿Es un árbol o es un nota? Es un árbol Joder Ahora sí lo he visto ¿No? Que no veo, tío Joder ¡Oh! ¿Será posible? Yo si no muero No... No soy yo, ¿eh? No sé ustedes Si lo habéis visto Pero yo no ¿Vale? Decídmelo No Bueno, esto Vamos a darle un poquito De chicha O que otra vez lo mismo Venga Tú eres malo, ¿verdad? Tú también Tú también Tú también Cuidado Cuidado que por ahí gente Vale ¿Quién más? Los de apuntar mientras Mientras se arrastra uno así Eso es demasiado Obre, ¿eh? Yo no lo termino de ver Que se ve menos que... Que le voy a meter Y el 4 Bueno, 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 bueno Cuidado ¿Y yo? Que sí, que sí, que... No sé Puedo llevar Ah, amigo Lo he matado Ahora sí Venga Coño Uy, va Cuidado Cuidadito, cuidadito Cuidadito Que está estopetado Voy a querer Rápido recarga Este arma, ¿no? Inverstigo ¿Qué pasa? Hola No me sé si sí Venga Se nos ha abierto la boca Bueno, venga Vamos a darle chicha Que tengo ansio por el mate Qué gustazo de jugar Y más ahora Que me voy de la zona Hombre Me voy de la ansia Vamos por aquí Yo te sigo, manchote Mira cómo corre Bueno, que corre más que yo Hola Y estas tanquetas No han hecho nada antes, ¿no? Genial Hijo de puta Ah, vale Que es un Bueno, uno y unos cuantos, ¿no? Y que hay ahí Que son pocos, hombre Mira, yo tengo 300 balas Pa' 150 soldados Aquí nunca hay guerra Nunca hay guerra aquí, hombre Son conflictos Intervenciones pacíficas Soldados de paz Otro paz de paz Bueno Hay poca gente Ah, pero Y nosotros vamos Con dos huevos Que sí, hombre Oye, si en el calor Me hago un Me hago una proporción 5 a 1 Si nos hacemos una proporción 10 a 1 Podemos Venga No podemos, no podemos Uy, mira Lo de Caspian Bueno Se dice que no me suprimen Que no te lo he dado un chungo, ¿sabes? Ah Esa es una... Vale, es buena En teoría Por lo menos Por ahí ya habría gente Tú Bordearlo, pero Vamos de frente O sea Yo no entiendo La La táctica no la entiendo Tú eres malo Pero tú eres malo Venga, hombre Tú Uy, ¿dónde estás? Eh, no corras, no corras No corras, hombre Bueno, están soltando más Bueno ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Qué me tengo que robar a mí? O sea, qué Oye, pues me he puesto en una zona Un poco mala ¿Tanqueta? No, tanqueta no No es para esas cosas Bueno, he tenido que ir a A tener unas cosillas Vale La cresta La cresta La cresta, sí Vamos La verdad es que no sé por dónde Vale, por por allí Es el momento de los Kikos ¡No! Oye Eso es lo que yo quería Ah, que hay otro Claro que sí, ¿no? Vamos, movemos un poquito Miramos Espera, ahí hay uno No hay cobertura A pecho descubierto Verdad que sí Eso es lo que mola Oye Joder No, agrupamos Pero te siguen surtando, tío Con los paracaídas De la segunda guerra mundial Eso, graban Y dice Vamos a usarlo ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? Reunión Tenemos que llegar al otro lado del valle Cuanto antes Disponemos de informes fiables Sobre infantería rusa Desplazándose hacia el norte Sin querer Lo están apuntando La posición de camarada Pesa él Pesa quien buscamos Daremos un rodeo Hasta el siguiente punto Me han alcanzado Ay Más helicóptero Contra Contacto en los árboles de enfrente Tropas al descubierto Doscientos Juego rápido Enemigo al cubierto Al frente Tranquilo, hombre Siempre estamos en los juegos Con los notas que A mí me mandan a que avance Por una llanura Y tú primero, ¿sabes? ¡Wah! Que no tengo Kiko ¿Y yo qué quiere que le haga? Ah, que tengo un Smao Un Smao Como se diga Está todo Oye Joder Cuando quieras Estalla Uy, 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 uy Que no hay cobertura Vale, vale Yo creí que no tenía Bazoka ¿Qué más queda? Venga Anda, anda, anda Mira este Anda Colateral, ¿eh? Este arma me encanta Claro, luego te encuentras con Con otras armas en el battlefield Todavía tan guapos, la verdad Oye Que no hay nadie Que no hay nadie Avanzamos Ah No tengo nada más secundario Bueno, que mierda Bueno, están sortando más Mira, mira, mira Pero que en demasiado rápido, ¿eh? No sé ¿Tú eres bueno? ¿Tú eres bueno? Sí Ah A la media hora Al suelo Como una perra Ahí estamos Ya Mágicamente Tengo Kikos otra vez Ah, sí, a ojo, ¿no? Claro que sí Un poquito de Eso es Ese tanque Por si acaso Dejame que estoy mirando una cosa, tío Estaba comprobando la munición de De la de esta De los Kikos De la de esta Oímos como el La Juralita De los techos Sirve para algo Nunca la tiráis Porque va a servir Para algo, ¿vale? En la guerra Sirve para tapiar Y proteger un poquito Los tanques ¿Ve? Juralita Pero ¿Qué? ¿Tú? Pero no sé Lo que Esto es como en Modern Warfare 2 Un kikazo, ¿no? Venga Vaya kikazo, chaval Vamos para adelante Vamos, los hombres Y allí en el fondo hay una tanqueta Quien hace nada, nada por nosotros No tengo blanco y nada ahora mismo Ah, mira, que esto es munición, por eso... ¡Uy! Pues... Esto es lo que en GTA se llama Granada Hell O sea, un infierno de granada Podemos estar granadeando Hasta que uno nos guste ¡Gracias!